En cambio no, hoy no, hay tiempo despegante, mi pregunta, si te amé lo suficiente, pero estoy aquí, y quiero hablar, y a vos... Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que Él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo, y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado a serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con Él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado a serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con Él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado a serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con Él